Bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y estoy súper emocionada de empezar este programa porque empezamos con comida y nos vamos hasta Italia, un pequeño pueblo donde una fábrica artesanal está intentando cambiar la manera de entender y comer la pasta y además de eso está llamando la atención de chefs internacionales de todo el mundo. Estamos en Italia, precisamente en el pequeño pueblo de Monte San Pietrangeli y estamos aquí en este campo de grano porque esa es la materia principal con la cual se produce la pasta. Hola, soy Massimo Mancini, soy el dueño de la empresa Mancini donde nos encontramos en este momento. Comer pasta es un arte en Italia, pero a veces también producirla puede convertirse en una sabia maestría. como hacen en Pasta Mancini, un pequeño emprendimiento artesanal en la provincia de Fermo, en el centro de Italia. En solo 10 años se convirtió en una ambiciosa empresa que ahora exporta su pasta a Estados Unidos, a Australia, Europa y Asia, con un secreto. Tratamos de mezclar las tecnologías más modernas para la producción de pasta, pero a estas tecnologías le hacemos hacer la pasta siguiendo lógicas muy tradicionales. La pasta Mancini es una pasta única que utiliza solo el grano de sus campos y es apreciada por los cocineros de todo el mundo por una razón. Porque la calidad de la pasta es tan alta que se presta a cualquier preparación sin perder sus características. Mickey D'Angelo, que trabaja en Sidney, es uno de los chefs que eligió esta pasta, así como lo han hecho restaurantes con tres estrellas Michelin. De hecho, lo que quieren hacer en la empresa agrícola Mancini es cambiar también la manera de entender la pasta y su utilización. Hasta hace algún tiempo la pasta no era más que una simple portadora de salsa, algo que simplemente sostenía la salsa. Hoy comenzamos a prestar atención a la pasta y tratamos de entender lo que hay dentro. Máquinas de bronce que permiten producir una pasta más rugosa, tiempos de secado mucho más largos, hasta 42 horas, y una temperatura de desecación máxima de 44 grados, distinguen el producto artesanal de la pasta producida industrialmente, usualmente secada a más de 100 grados en dos horas. Desde un punto de vista técnico, una pasta secada a bajas temperaturas tiene una mayor capacidad de absorber la salsa, una carnosidad, consistencia, masticabilidad diferente, tiene un sabor completamente diferente, y si la pasta está bien hecha y utiliza granos de nivel, incluso el punto de la cocción mejora. Pasta Mancini está planeando expandirse también en América del Sur por su vanguardia casi revolucionaria hoy en el mundo de la cocina, afirma Massimo Mancini. El dueño cree que el lecho de ser un producto verdaderamente italiano ofrece una ventaja competitiva, pero al mismo tiempo la responsabilidad de no traicionar el valor del lecho en Italia. Un valor cuando se cocina la pasta que es hecho de simplicidad y essencialidad. Recomiendo usar pocas cosas, pasta, aceite, tomate, dos o tres buenos ingredientes, trate de elegirlos de la mejor manera posible y combínelos de una manera simple y perceptible. Jacopo Luzzi, Boss de América, Monte San Pietrangeli, Italia. Esperemos que en América del Sur les vaya también que después suban un poco más a Centroamérica. Y cambiamos de tema a unos que relacionan la tecnología y la salud. Porque los médicos pronto podrán tener unas nuevas formas de diagnosticar y tratar a los pacientes de maneras que nunca fueron humanamente posibles con la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Esta es un aula para inteligencia artificial o IA. Y su maestro, Rishi Rawat, está alimentando a la computadora más muestras de células cancerosas. Son como un cerebro informático y puedes poner la información en ellos y aprenderán los patrones y el reconocimiento de patrones que es importante para tomar decisiones. Las decisiones de los médicos para determinar el mejor tratamiento para sus pacientes. Las computadoras no tratarán a los pacientes, pero ayudarán a tomar ciertas decisiones y buscarán cosas que el cerebro humano no puede reconocer, estos patrones por sí solo. Por ejemplo, una vez que se extrae un tumor canceroso de un paciente con cáncer de mama, los médicos aún tienen que tratar al paciente para reducir el riesgo de recurrencia. El tipo de tratamiento depende del tipo de cáncer y de si el tumor es impulsado por el estrógeno, proceso que puede tardar días o incluso más. IA puede reconocer patrones complicados sobre cómo se organizan las células, con la esperanza en el futuro cercano de hacer un diagnóstico rápido y más confiable que esté libre de errores humanos. La investigación ahora es sobre el cáncer de mama, pero los médicos predicen que la inteligencia artificial eventualmente se usará para ayudar a tratar a los pacientes con cualquier forma de cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Máscaras que imitan casi a la perfección los rostros son todo un reto para el reconocimiento facial de las computadoras y otros aparatos electrónicos. Impresionantemente realista o simplemente espeluznante, ciertamente es hiperrealista, lo suficiente como para llamar la atención de los desarrolladores de tecnología de reconocimiento facial. La compañía de Osamu Kitagawa crea las máscaras que no se verían fuera de lugar en una película de ciencia ficción al transferir fotografías de alta calidad a prototipos en 3D. El resto del proceso es secreto. Ciertamente están en demanda desde cineastas hasta organizaciones en Arabia Saudita. Una compañía automovilística japonesa usó una máscara que mostraba a alguien dormido para mejorar la capacidad de sus vehículos para detectar cuando un conductor se queda dormido al volante. Pero esa no es la única ambición para estas máscaras realistas. Me gustaría que se usaran para fines médicos, lo que será posible una vez que se puedan hacer con materiales blandos. Y a medida que se desarrollen robots humanoides, espero que esto ayude a los desarrolladores a crear robots más realistas a un bajo costo. Esos son potenciales positivos, pero también hay problemas posibles. En las manos equivocadas, o más bien en la cara equivocada, las máscaras faciales de Kitagawa podrían representar un riesgo de seguridad muy realista. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a ver unas algas que pueden ayudar a limpiar la contaminación y generar energía. La contaminación está haciendo que un grupo de algas prospere, pero otras formas de vida sufran. Por esto los científicos descubrieron que pueden poner esas algas a trabajar para limpiar esa contaminación y generar energía limpia en el proceso. El agua contaminada fluye por este canal poco profundo. Sale de la bahía de Chisapik, aquí en el puerto de Baltimore. Pero contaminado es la forma en que las algas que bordean el canal les gusta, dice Peter May, científico de la Universidad de Maryland. La naturaleza a veces no es bonita, pero en realidad siempre es bonita. Esto es hacer el trabajo que nos permite eliminar más nutrientes del agua. El exceso de nutrientes de los fertilizantes agrícolas y las aguas residuales de la ciudad desencadenan el crecimiento masivo de algas en todo el mundo. Estas flores gigantes a menudo se pueden ver desde el espacio, pero el depurador de algas, como se llama el sistema, aprovecha esos microbios para hacer el bien. Cada semana cosechamos algas. Con esas algas las colocamos en un sistema de digestión anaeróbica. Y luego el biogás se usa para hacer funcionar una celda de combustible. La celda de combustible es en realidad una forma muy eficiente de usar la energía. Se puede usar para cargar baterías, se puede usar para luces, se puede usar para ventiladores. El puerto de Baltimore planea un sistema más grande que podría producir una cantidad modesta de electricidad renovable. Pero eso no es malo cuando se comienza con agua contaminada y algas. Es la naturaleza puesta a trabajar para hacer agua limpia y energía limpia. Henry Llanos, Voz de América. En otros temas, los investigadores que intentan comercializar la fusión nuclear creen que han resuelto uno de los problemas más apremiantes de generar energía como una estrella, que sería expulsar gases de temperaturas más altas que nuestro Sol. La fusión nuclear alimenta al Sol y a todas las estrellas, y podría alimentar al planeta. Los científicos del Reino Unido creen que han resuelto un gran problema de fusión. ¿Cómo expeler el gas, que es más caliente que nuestro Sol? Estamos aquí para comercializar el poder de fusión. La fusión ofrece este enorme potencial. No hay residuos radiactivos de larga duración. Es un combustible inagotable. No hay emisiones de carbono. Suena perfecto, pero es muy difícil de hacer. Pero sabemos que funciona. Así es como se ve la fusión en la Tierra. Un plasma de gas sobrecalentado que se mantiene dentro de un reactor en forma de rosquilla, o tokamak, mediante enormes imanes. El más avanzado tokamak del Reino Unido es un intento por construir un reactor comercialmente viable más pequeño. La broca caliente en el medio es de aproximadamente 100 millones de grados, 10 veces más caliente que el Sol. A medida que se mueve a lo largo de ese camino, se enfría mucho, de modo que para cuando llega a la pared son solo unos pocos miles de grados. La solución es una pared que requerirá cambios cada pocos años y un camino más largo para permitir que el plasma se enfríe antes de que los dos entren en contacto. Un proyecto de fusión internacional llamado ITER logrará el primer avance de energía de fusión, liberando 10 veces más energía de la que se pone. Y para ayudar al planeta, un grupo de investigadores está midiendo las partículas de terpeno emitidas por los bosques de abetos. Esto lo hacen porque creen que tienen un efecto de enfriamiento sobre el clima. Bosque de Il Temosa, en lo profundo del campo sueco. Los investigadores dicen que sus árboles de abeto podrían ayudar a reducir las temperaturas globales. Los compuestos llamados terpenos encontrados en sus agujas son clave. Estas emisiones de terpeno pueden formar partículas que realmente ayudan a enfriar el clima un poco más. No debemos olvidar que el efecto que proviene de estas partículas es mucho más pequeño que la emisión artificial de carbono de combustibles fósiles que realmente bombeamos en el sistema atmosférico. Así que las plantas no los rescatarán, pero en realidad pueden ayudarnos. Los terpenos interactúan con la humedad en la atmósfera para ayudar a formar nubes y reflejar el calor hacia el espacio. Los investigadores de la Universidad de Lund escalan esta torre de ecosistema para medir las partículas. Su investigación sugiere que plantar más bosques podría ser útil. La plantación de bosques aumentará la absorción de carbono porque la selva, especialmente este tipo de bosque en crecimiento, absorberá dióxido de carbono en la atmósfera y liberará estos compuestos que pueden formar estas partículas de aerosol, que en general tienen un efecto de enfriamiento en la tierra. Científicos de todo el mundo están examinando formas de mitigar el cambio climático. El equipo de ILTEMOSA espera que su investigación pueda ayudar. Henry Llanos, Voz de América. Y si esto realmente ayuda al planeta, sería buenísimo que se lo lleven para la India porque los residentes de la isla de Goramara quieren dejar su hogar porque esta isla se reduce cada año debido al aumento de los mares. La pequeña isla India de Goramara está desapareciendo. Está en el frente del cambio climático. Los científicos dicen que eso es lo que hace que el nivel del mar a su alrededor suba y la tierra se erosione. Los ancianos de las aldeas dicen que la isla ha perdido casi la mitad de su tamaño en solo dos décadas. Reba Seth ha perdido su hogar tres veces por los crecientes niveles del mar en los últimos diez años. Seth no ha oído hablar de términos como calentamiento global. Pero ella sabe que cada vez que su casa desaparece, ella tiene que moverse un poco más hacia el interior y un poco más del suelo bajo sus pies desaparece. Nos enfrentamos a muchos problemas. La gente no tiene nada que comer una vez que la tierra se pierde en el agua. La isla es pequeña ahora y la gente se ha ido. Goramara se encuentra aislada en el delta de Sundarbans, cerca de Bangladesh. Es el hogar de los bosques de manglares más grandes del mundo, así como de especies raras y en peligro de extinción. Hay poca huella de carbono aquí. El martes un informe de la Organización de Naciones Unidas advirtió que las 20 economías más grandes del mundo no están en camino de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Mientras tanto, las aguas suben, las inundaciones arruinan cosechas valiosas y su hábitat se está reduciendo. Henry Llanos, Voz de América. ¿Y cómo se preparan las empresas para un futuro energético descarbonizado, descentralizado y digitalizado? Esto lo vemos después de la pausa. Cada vez se crean más nuevas tecnologías y más aparatos para ayudar al planeta y debido a esto las empresas deben agarrar otro camino del que venían teniendo desde hace muchos años para ayudar el mundo porque se viene un futuro energético descarbonizado, descentralizado y digitalizado. Y para esto, Carlos León de Garay, el vicepresidente de Schneider Electric Centroamérica, nos explica cómo deben hacerlo. Bueno, es muy interesante esta etapa en la que estamos entrando, en la humanidad y en el mundo de las empresas en particular porque vemos como necesidades de las que se han hablado durante décadas ya como esta creciente importancia de cuidar el medio ambiente, por un lado. Por otro lado, la necesidad de tener acceso a la energía y la manera como consumimos la energía y la manera como hacemos también sentido financiero de la energía en las empresas, se van encontrando. Y esto sucede al mismo tiempo que otras tendencias en la sociedad, como la descentralización de la producción de la energía, la digitalización, la necesidad de descarbonización. Y todo esto sucediendo al mismo tiempo, pues presenta un reto para las empresas y para los gobiernos también, pero nuestro centro de estudio recientemente ha sido el actor de las empresas. Quizás si viéramos atrás unos años, este tipo de iniciativas, pues típicamente donde se mueren es a la hora que piden recursos, porque a toda empresa o a todo colaborador en una empresa le puede parecer muy bueno hacer algo por el medio ambiente, invertir en eficiencia energética y luego tiene que hacer lo que hace cualquier persona con una idea en una empresa, que es armar un caso de negocio y decir esta idea que tengo cuesta tanto y tanto es lo que esperamos obtener. Es un típico análisis de retorno de inversión. El asunto es que en el pasado la discusión se moría ahí. Hoy vemos que si bien cerca de un 68% de las personas que responden dicen, si tenemos que mostrar un retorno de inversión positivo en un plazo razonable de tiempo, otros factores empiezan a emerger como relevantes para la decisión de una empresa de si invierte o no. Algunos ejemplos. Más del 40% de las personas que responden dicen, es importante invertir en ello para estar alineados con los objetivos corporativos. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de empresas robustas, maduras, incorporan cada vez más dentro de sus objetivos formalmente establecidos y comunicados a la organización, no sólo lograr cierto número de ventas o de rentabilidad, que es por supuesto vital, sino que también incorporan y reflejan compromisos sugeridos por Naciones Unidas o por otros organismos que tienen esta perspectiva de largo plazo y de sostenibilidad. El Reino Unido junto a Italia presentaron su primer prototipo de moto eléctrica. Los fabricantes del vehículo eléctrico dicen que es la motocicleta con la tecnología más avanzada del mercado. En el lanzamiento, el fundador de ARC, Mark Truman, explicó por qué. Es lo más seguro, lo más limpio, lo más sostenible. Tiene un ritmo de supermoto. Construida a mano en Coventry, la sede británica de la firma, la moto futurista Vector tiene una estructura liviana compuesta de carbono. Jordan Gibbon, editor de Motorcycle News, dice que es revolucionaria. Es muy liviana, solo pesa unos 220 kilos, es bastante potente, tiene esfuerzo de torsión. Si la montas, como se supone que debes conducir una motocicleta, recorrerá 322 kilómetros y se recargará sorprendentemente en unos 45 minutos, por lo que ha roto el molde para vehículos eléctricos. La tecnología sensorial áptica de Vanguardia se utiliza a través de lo que se denomina una chaqueta inteligente. Vibra para alertar de un peligro potencial e incluso proporciona algunos otros beneficios únicos. El casco tiene tres configuraciones, incluido el modo eufórico, que permite a los ciclistas reproducir música a través de los dispositivos táctiles mientras viajan. También permite al ciclista ver qué hay detrás de ellos, gracias a una cámara de visión trasera. La compañía planifica construir cerca de 400 motocicletas en su primer año de ventas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ya es oficial, un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Virginia Tech han construido lo que se considera la mejor casa solar del mundo. Si quieres ver la casa del futuro, no busques más. Esta casa de diseño modular tuvo 10 años de fabricación, pero la casa del futuro se ensambla en menos de una semana. Lo establecimos en dos días. Lo armamos. Todos los demás equipos tomaron las dos semanas completas de construcción. El nuestro se configuró en dos días para generar energía solar el tercer día. El rápido tiempo de montaje es solo una cosa que hace que esta casa sea especial. Todo, literalmente todo, viene en módulos que se juntan en el sitio, creando una casa estilo conecte y use, completamente funcional. Nuestro cartucho típico es de 3 pies de ancho y unos 12 pies de largo y no más de 10 pies de altura. Ese cartucho contiene la estructura de la casa, tiene las paredes estructurales, el aislamiento, pero tiene todo el sistema de tubería y electricidad preinstalado. Parece increíblemente alta tecnología, pero el equipo dice que es una progresión natural, que nuestros hogares comiencen a ser tan inteligentes como todas nuestras otras cosas. Esto no es solo un experimento científico académico. Los miembros del equipo dicen que construirán su primer hogar funcional para esta primavera y que todo lo que están haciendo es presentar al mundo la próxima generación de construcción de viviendas. El equipo dice que está en conversaciones con varias empresas de construcción y espera comenzar a ampliar sus nuevos kits de viviendas modulares en un futuro próximo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora vamos a pasar a una plataforma centroamericana, se trata de Hugo App. Esta nació en El Salvador, después llegó a Guatemala, ahora está en Costa Rica y Honduras y para el 2019 esperan expandirse a Panamá y Suramérica. Bueno, Hugo es una plataforma de e-commerce, trabaja de una manera con colaboradores y lo que hacemos es traerte a tu casa todo tipo de productos, desde lo que es un restaurante hasta lo que son bebidas, bebidas alcohólicas, lo que son cafeterías, infusiones y demás. Tenemos lo que son conveniencias, que es supermercado, una cañicería, comida para las mascotas. Tenemos lo que es lifestyle, lifestyle es más un concepto de online shopping, regalos de último minuto. Le apostamos mucho en lo que es el diseño nacional. Tenemos lo que es entretenimiento, que es puro ticketing. Desde un evento hasta lo que sería ir al cine, ir al teatro. Tenemos lo que son fiestas, tenemos la capacidad para lanzar transporte. En este momento estamos respetando bastante el marco legal, por eso tenemos la capacidad para lanzarlo. Tenemos también lo que es salud. Con salud estamos apuntando a lo que serían farmacias y a lo que son suplementos vitamínicos. Nuestros colaboradores se llaman Hugo y trabajan bajo un concepto de colaborativo. No están en nuestra planilla, pero sí les damos ciertos incentivos que no les da la competencia. Nosotros sí queremos que ellos se identifiquen con la marca, que sienten ese calor, que sienten los clientes nuestros con nosotros y que sean parte de la familia. Al final del día ellos son la cara nuestra y la cara de los proveedores. No somos nosotros personalmente. Entonces sí los cuidamos bastante. Llegamos al final de Curiosidades, fue un placer para mí acompañarlos durante esta media hora. Nos vemos en una próxima edición. Y recuerde que todos los programas están en Facebook y en YouTube y las notas y entrevistas especiales también las pueden encontrar en esas plataformas y en nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!